Mi conferencia contaba un poco la experiencia de Campana Maguida, de Loncopué, que es una ciudad a 300 kilómetros de Neuquén capital, de la ciudad más importante de la Patagonia, y un poco cómo se fue dando la lucha y la articulación de las diferentes organizaciones y asambleas de vecinos. Hay diferentes asambleas dentro de Loncopué y de Campana Maguida, que son los lugares locales, más la comunidad mapuche, a la cual es la dueña de la tierra donde quieren explotar la mina de cobre y molibdeno. Y se hizo una articulación con organizaciones sociales de Neuquén capital, de Río Negro, y de Mendoza y de Chubut, que son provincias vecinas, y así se logró, digamos, no solo visibilizar aún más el conflicto y la lucha, digamos, el proyecto y la lucha que se generó, sino también hacer como una unión de experiencias, de gente que tenía más experiencia en la lucha. Y bueno, el planteo desde el comienzo fue que la lucha no era solo una, sino que había diferentes estrategias. Estrategia legislativa, bueno, tratar de implementar en Neuquén una ley que prohíba la minería a cielo abierto, que no se logró. Otra que fue la lucha jurídica, que sí, bueno, se logró que por acciones de amparo se frene el proyecto, porque no cumplían el contrato que habían hecho la empresa con los requerimientos mínimos. Se logró que se frene, yendo a diferentes instancias de la justicia, bueno, hemos logrado que se frene. Y bueno, una de las aristas más importantes de esta lucha fue la movilización popular, ¿verdad? Marchas, escraches a políticos, bueno, estar en los semáforos con pancartas, bueno, un poco de todo, estar en la televisión, bueno, demostrarlo con seminarios, con debates, con, no sé, el llamado de expertos a hacer conferencias. Bueno, y todo eso hizo que, digamos, que se visibilice en Neuquén, en la región y también en Argentina, porque también desde las asambleas de vecinos y vecinas de los diferentes lugares, ahora en Argentina se está haciendo lo que es la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, y hay, bueno, reuniones a nivel nacional cada tres o cuatro meses. Y bueno, ahí Neuquén comienza a estar presente y ser protagonista de estas luchas, ¿no? ¡Suscríbete al canal!